Vamos a ver Aquí pone tres tipos de funciones erradas Vamos a ver Tres tipos de funciones No sé, funciones Dice potencia Dice que esto es más infinito ¿Vale? Dice que el límite cuando x tiende a k Si k es mayor que cero No me joda, pues claro x cuadrado tiende a más infinito Pero claro, si es negativo, ¿qué pasa? ¿A qué tiende a x elevado a menos 2? Si x tiende a infinito Esto tiende a ser ¿Eh? ¿Pasa a verlo? Espérate Ahora viene, ahora viene Las exponenciales Vamos a ver A elevado a x ¿De qué depende a qué tiende esto? De lo que valga a Si es mayor que 1 Tiende a más infinito Y si a es menor que 1 Tiende a 0 Por ejemplo, 2 elevado a x Pues si tú coges un número grande Tiende a más infinito Pero un medio elevado a x Tiende a 0 Un medio elevado a 1 Un medio elevado a 2 Un medio elevado a 3 Al final, 1 partido 2 elevado Un número cada vez más grande Y eso tiende a 0 Y las logarítmicas Que ni le ha terminado de copiar También tiende a infinito Lo que pasa es que ahora vamos a ver Que cada una tiende a su manera Ahora vamos por lo gordo ¿Vale? Venga ¡Gracias!